Ando bien pero me siento chido, a tu no te pa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita, le dicen chayo es a todo dar Cuando me voy con ella a una fiesta se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami perrea, fresea mami fresea Perrea mami perrea, fresea mami fresea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompa el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Rompa el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Sacúdelo, menealo Abrázame, tócame, bésame Abrázame, tócame, bésame Arrastrate, empujate, meneate, jondeate Arrastrate, empujate, meneate, jondeate Arrastrate como iguana, así mami así con gana Arrastrate como iguana, así mami así con gana Ando bien pero me siento chido, a tu no te pa voy a bailar Ahí tengo una amiga bonita, le dicen chayos a todo dar Cuando me voy con ella a una fiesta se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami perrea, fresea mami fresea Perrea mami perrea, fresea mami fresea Así mami rompe, así mami rompe Así mami rompe, así mami rompe Rompa el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Rompe el suelo como una fiera, agarra tierra con las caderas Sacúdelo, menealo Abrázame, tócame, bésame Abrázame, tócame, bésame Arrastrate, empújate, meneate, hondéate Arrastrate, empújate, meneate, hondéate Arrastrate como iguana, así mami así con gana Arrastrate como iguana, así mami así con gana Arrastrate, empújate, meneate, hondéate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate, hondéate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate Arrastrate, empújate, hondéate Arrastrate, empújate Arrastrate, empújate Gracias por ver el video.